Iniciamos. Ya, creo que ya. Hoy participa como moderadora Diana Berenice, ella es pasante de lingüística de la Escuela Nacional de Antropología y también está haciendo su servicio social con nosotros y está trabajando su tema de tesis sobre la voz gramatical del dischazar o zapoteco del ismo. Y bueno, pues muchas gracias Diana por compartir las preguntas que te van a venir, que ya te han llegado de algún modo de los estudiantes de la ENA y de otros compañeros y que vas a ir también tratando de ir coleccionando las que nos haga el público en vía YouTube. Y bueno, pues ahora y lo más importante es darle una calurosa y afectuosa bienvenida a la doctora Hayley De Korn que nos visita de manera virtual desde Oslo. La doctora Hayley De Korn actualmente es profesora asociada en la Universidad de Oslo, tiene el grado de licenciatura en Antropología y Lingüística por la Universidad de Durham en el Reino Unido, el grado de maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Victoria en Canadá y realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Pensilvania en el área de Lingüística Educativa. Su tesis de doctorado se titula Imagining Convivible Multilingualism Practices, Ideologies and Strategies in Dijazá, Istmo Zapotec Indigenous Language Education. Previamente ha trabajado como docente en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca y como investigadora de la Universidad de Luxemburgo. Su interés académico es la lingüística aplicada y trabaja entre los campos de la lingüística, la educación y la antropología. Su trabajo se enfoca en la promoción de lenguas indígenas y lenguas minoritarias, las políticas lingüísticas y la educación multilingüa. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, todos estamos muy gustosos de que estés aquí de manera virtual y pues bueno, la sesión es toda tuya, la pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias Amanda. Buenas tardes a todas y todos por allá o buenas noches aquí en Oslo, ya es noche casi. Pues es un gran honor poder estar con ustedes hoy y agradezco mucho la invitación de Amanda y de la ENA a poder compartir algo con ustedes. Yo me tomé un café para quedarme despierta para esa plática y espero que todos estén cómodos en sus casas con su café y demás. Agradezco de antemano su paciencia con mi español, ya es un rato que no he podido llegar a México, desafortunadamente que no hablo español con mucha frecuencia, entonces pues espero que sea entendible y los errores que van a escuchar y leer no son muy horribles. Pues ya voy a compartir mi pantalla para pasar a la plática. Entonces, es un gusto para mí abordar dos temas hoy. El primero tema es el concepto del reclamo lingüístico, que es un concepto, una terminología que ha surgido en el ámbito de la revitalización, la promoción de lenguas indígenas y lenguas en riesgo. Y actualmente hay conversaciones y discusiones alrededor de este concepto, entonces voy a hablar un poco de cómo surgió ese concepto y las aportaciones que tiene. Y de ahí voy a hablar de otro tema que a mí me interesa mucho y es más o menos mi enfoque académico en estos años, que es el activismo lingüístico. Entonces, tenemos dos temas. Y voy a empezar con el desarrollo de terminología, de conceptos, con el caso del reclamo lingüístico. Y de ahí vamos a algo un poco más concreto, las acciones y las estrategias que podemos llamar activismo lingüístico. Y voy a presentar un marco conceptual que está basado en mi estudio etnográfico del activismo lingüístico en el Istmo de Tehuantepec. Quiero empezar con una cita, unas palabras de una entrevista que hice con una joven, una señorita que estaba estudiando el Diyaza, el Zapoteco del Istmo. Estaba involucrada en la promoción del Diyaza. Y en esa entrevista estábamos hablando de las reacciones que ella recibió de otras personas que se sorprendieron que ella, porque ella estaba invirtiendo su tiempo en aprender un idioma indígena. Y ella dice, pues, es que es muy difícil quitarles los prejuicios que ya tienen sobre qué es un dialecto y qué es un idioma. No, no sé, no les interesa nada mucho. Y yo pregunté, ¿no piensas que estás cambiando el punto de vista de las personas? Y Juliana, sí, no, es que sí no puedes. No, ellos ya piensan así y es muy difícil. A mi mamá, sí. Mi mamá creía que ya era un dialecto. Entonces, poco a poco, lo he leído explicando y ya quedó. Ya no se refiere al Zapoteco o a cualquier lengua como dialecto, sino como lengua. Entonces, sí, mi familia. Pero personas que me conocen, no. Y en esta cita quiero destacar dos temas o dos hilos que van a ir a través de la presentación del día de hoy. El primer tema es lo de los prejuicios persistentes y la forma en cual ellos están ligados con ciertos conceptos y ciertas categorías. Podemos ver que el concepto de dialecto, idioma, como se usa en el habla común, no el habla de los lingüistas, pero el habla común. Esos conceptos, esas categorías están reproduciendo prejuicios en contra de lo que se llama dialecto, idiomas indígenas. Y esos prejuicios pueden ser muy, muy agregados, muy persistentes, pero su relación con el concepto, con la categorización, lo reproduzca, como dice. Pues el otro tema, otro hilo, es ese como chispa de esperanza. Esperanza, cuando dice, pues poco a poco le he ido explicando a mi mamá y ya quedó, cambió algo, un prejuicio de una persona sí cambió. Y a mí me interesa mucho ese tipo de cambio, aunque pequeño, pero es un cambio concreto y que lo podemos ubicar adentro de un marco más grande del activismo lingüístico, como un proyecto social desde abajo de la promoción y la valorización de lenguas indígenas. Entonces, esos dos temas, esos dos hilos los vamos a seguir un poco en esta plática. Entonces, la terminología que usamos en esa problemática de la revitalización lingüística o las tentativas de promocionar lenguas en riesgo, lenguas que son vistos de formas caracterizadas con desigualdad, hay diferentes terminologías que se han desarrollado en ese campo. El rescate es muy común en el habla española, revitalización, mantenimiento, desplazamiento. En el inglés, el término que ha sido más usado es revitalization, revitalización. Y todos esos términos se pueden definir de diferentes maneras, dependiendo de quién lo ocupa. Y es una discusión continua de la terminología que ocupamos y los conceptos atrás de esa terminología. Entonces, hay una conversación propuesta por el lingüista antropólogo Wesley Leonard. Hace una comparación entre revitalización lingüística y el concepto que él propuso, que es el reclamo lingüístico. Entonces, para él, la revitalización, como lo hemos usado y como lo hemos trabajado, ha llegado a tener un enfoque en factores lingüísticos y medibles por lingüistas. Por ejemplo, escalas de vitalidad, número de hablantes, dichos llamados nativos, nivel de fluidez, etc. Y él propone que el reclamo lingüístico, language reclamation, es un concepto que tiene un enfoque en las metas contextualizadas sociales y metas que son definidas y medibles por los miembros de la comunidad de habla. Y, por supuesto, puede haber muchas similitudes entre esos dos conceptos. Por ejemplo, miembros de la comunidad de habla pueden tener metas que son medibles por lingüistas. Pueden tener metas más bien lingüísticos, pero lo que Wesley quiere destacar es que dentro de las comunidades de habla también puede haber otras metas que no se encajan claramente en los factores vistos y medidos y valorados por lingüistas. Entonces, él define reclamo lingüístico como un esfuerzo mayor por parte de una comunidad para reclamar su derecho de hablar una lengua y para determinar metas relacionadas que corresponden a las necesidades y perspectivas de la comunidad. Y doy citaciones de artículos en esta plática. Si alguien no puede acceder a esos artículos, favor describirme y se los mando con mucho gusto. Y escribe también que el reclamo lingüístico va más allá de un enfoque en medidas lingüísticas directas, como la creación de hablantes, que es para el enfoque principal de la revitalización lingüística. El reclamo lingüístico va más allá para incorporar las epistemologías comunitarias, como la forma en la cual el lenguaje está definido y recibe su sentido sociocultural. Y en base de un estudio, estudios de caso, con miembros de la comunidad miamia, que él también es miembro de esa comunidad indígena del centro-ueste de Estados Unidos, o de lo que ahora es Estados Unidos, en base de un estudio con otros miembros de esa comunidad, él identifica formas de sentido sociocultural que tiene el idioma miamia para esas personas. Por ejemplo, un sentido identitario, un sentido político y un sentido espiritual. Y es útil entender un poco de cómo surgió esa propuesta de diferenciar al reclamo lingüístico como algo distinto a la revitalización lingüística. El concepto fue planteado en el contexto de la revitalización o reclamo de la lengua miamia. Como dije, es una lengua del centro-ueste de Estados Unidos. Y esa lengua hubo una ruptura de transmisión durante varias generaciones. Entonces, nadie estaba hablando ese idioma durante varias generaciones. Pero hubo documentos, documentación lingüística, y en los años 90 había un movimiento de rescate de mucha motivación, sobre todo del Daryl Baldwin, que se ve en esa imagen aquí. Entonces, en base de esos documentos lingüísticos, empezaron proyectos de enseñanza y uso comunitario también adentro de familias. Entonces, se puede decir que se reiniciaron una transmisión adentro de algunas familias y también en otros ámbitos comunitarios. Entonces, desde esa época, la comunidad identifica su idioma como una lengua anteriormente dormida, pero que ahora está despierta porque lo han rescatado y lo están hablando en diferentes ámbitos. Y fui en el Twitter del Centro Miami, que es una de las organizaciones que ahora está pronunciando el idioma y pues están activos también ahí en el mundo virtual. Pero lo que surgió en este caso es un tipo de choque entre las definiciones y conceptualizaciones de esta comunidad y las definiciones y conceptualizaciones que son comunes en el campo académico-lingüístico. Y en este caso, más específicamente, las conceptualizaciones del etnologue. Supongo que todos que están escuchando aquí conocen el etnologue y pues no son una organización académica clásica, digamos, pero para muchos son una organización de autoridad y de investigación en relación de lenguas del mundo. Y el etnologue estaba categorizando al Miami como una lengua extinta porque hubo una ruptura de transmisión en casa. Pero para la comunidad que estaba trabajando en proyectos de rescate, esa categorización como extinta era un tipo de desaparición conceptual de sus prácticas comunicativas en todos sus esfuerzos, lo podemos llamar un tipo de violencia simbólica que estaba borrando a todo lo que ellos estaban intentando lograr y que reconocían los mismos que estaban logrando. Entonces, bien preguntaron, ¿quién tiene la autoridad de decir cuando una iniciativa de revitalización sea exitosa? ¿Es necesario que logramos una meta que las lingüistas definieron o es suficiente que nosotros mismos somos satisfechos? ¿Y quién tiene la autoridad de legitimar a los hablantes de lenguas en riesgos? Si uno aprende una lengua en riesgo, desde lo básico hasta más complejo, ¿hasta qué nivel tiene que llegar para ser legitimado como hablante de esa lengua? Y que esté contado como un hablante. Entonces, la comunidad mía mía llevó una queja al etnólog sobre ese asunto. Y aquí sí hubo un tipo de logro, un cambio. Aquí es un texto que yo tomé del sitio de etnólog, de su nueva versión de 2019, y lo traducí más o menos aquí del otro lado. Y etnólog escribe, nuestro conocimiento de lenguas está dinámica y mejora constantemente. Y notan que ya reconozcan a más idiomas antes. Y escriben que una razón es el cambio en nuestra perspectiva hacia las lenguas inactivas. No sé si traduzco bien dormant language. Una lengua inactiva ya no tiene hablantes fluidos, pero la comunidad todavía usa palabras y piensa que su idioma está dormida, no muerta. Algunos de los idiomas en esta categoría estaban previamente categorizados como extintos. Ahora los categorizamos como vivos. Entonces, lo podemos ver como un logro de la definición de la comunidad en relación de la definición que hubo en el etnólog antes. Este concepto de reclamo lingüístico se sigue discutiendo. Como dije al principio, yo tuve el placer de colaborar con Wesley Leonard en un volumen de la revista Language Documentation and Description. Y se puede descargar todo ese volumen gratis. Está en línea. Por cuestiones de tiempo, no voy a adentrarme en todas las aportaciones de ese volumen, pero si se meten ahí, van a ver diferentes artículos de diferentes contextos donde los autores retomen el concepto de reclamo lingüístico en su contexto y dan algunos ejemplos de cómo se puede conceptualizar los que aprendan idiomas, los hablantes mayores, la colaboración entre la universidad y los hablantes por ejemplo. Entonces seguimos intentando explorar ese concepto. Dos hilos de este volumen que quiero resaltar. Uno es otra vez el artículo de Wesley Leonard, donde él hace una liga entre el reclamo lingüístico y la descolonización de lenguas y del campo de la lingüística. Él escribe, esfuerzos de documentación y descripción de lenguas indígenas están más y más diseñados para apoyar a las metas descolonizadoras de las comunidades. Sin embargo, el campo de la lingüística puede reproducir su llegado colonialista inadvertidamente cuando investigadores trabajan con base en unidades lingüísticas y no unidades culturales. Cuando investigadores categorizan y teorizan a las lenguas indígenas con las normas de lenguas globales. O cuando investigadores recurran a las definiciones eurocéntricas de qué es el lenguaje. Entonces, él está explorando un poco las aportaciones de ese concepto en las tentativas de descolonizar formas de definir lo que es la lengua y de las prácticas adentro de los campos académicos. Otro hilo que quiero destacar humildamente es el artículo que yo escribí y lo destaco también porque Amanda lo mandó como lectura recomendable para esa charla. Pensé que debería comentar algo sobre ese artículo. Y lo que yo intento hacer en ese artículo es hablar de la liga entre el reclamo lingüístico y la normalización del multilingüismo en contextos de revitalización lingüística. Vemos que en muchos contextos de revitalización lingüística o de desplazamiento lingüístico, y pues el ejemplo que tengo aquí es el Istmo de Tehuantepec, hay unas fuertes ideologías monolingües en ese contexto, a pesar del hecho de que es un contexto multilingüe. El bilingüismo es un hecho cotidiano. Mucha gente va entre por lo menos dos idiomas todos los días, escucha por lo menos dos idiomas todos los días, pero unas ideologías o expectativas monolingües siguen vigentes, y eso perjudica a los hablantes bilingües y perjudica sobre todo a los que están en proceso de aprender y desarrollarse como bilingües. Y perjudica porque la conceptualización purista de lengua que encontramos en un marco monolingüe no quiere admitir contacto lingüístico, no quiere ver rasgos de otra lengua y la lengua que tú estás hablando quiere ver a todas las lenguas puras, autónomas, separadas. Eso también da una evaluación negativa de hablantes bilingües. Si ellos no hablan, si como fueron lo que Monica Heller llama monolingües paralelos. Entonces, desde la ideología monolingüe, todo está bien ser bilingüe, pero tienes que hablar ambos o todas sus lenguas de una forma perfecta, sin rasgos, sin contacto, tienes que parecer como monolingüe en cada idioma que tienes, si no, no vales. Y esa forma de entender al contexto monolingüe sí perjudica a las personas que son bilingües o que están desarrollando su bilingüismo. Y el rescate del idioma es un proceso bilingüe. No hay revitalización bilingüe que sucede en un contexto monolingüe. Es producto de contacto lingüístico. Entonces, mi argumento es que sí necesitamos meter más atención en las dinámicas del multilingüismo y entender mejor cómo se puede aprender y desarrollar el bilingüismo sustentable, digamos. Y en este artículo, la parte más interesante y mejor, creo, son los perfiles de maestros quienes enfatizan la participación y la inclusión y logran motivar a sus alumnos a seguir desarrollando sus capacidades adentro de este contexto bilingüe, multilingüe. Entonces, ahí está el artículo que pueden descargar también, si gustan. Ok. Entonces, ese concepto de reclamo lingüístico se sigue discutiendo y salió el año pasado un nuevo conjunto de un artículo y varios comentarios que también Amanda mandó como lectura para la plática de hoy. Este conjunto de artículos salió en la revista The Modern Language Journal y es una revista dedicada a la enseñanza y aprendizaje mayormente de lenguas globales. Entonces, el hecho de que dedicaron un espacio a asuntos de lenguas indígenas fue algo medio sorprendente para nosotros y también fue un buen seño que adentro de la lingüística aplicada quizás se está dando un poco más enfoque en otras lenguas. Y la pregunta que los editores y los autores están discutiendo es cómo hacemos el reclamo lingüístico, cómo lo podemos ponerlo en práctica y pues ahí destacan algunos de los mismos temas de que las prioridades y los conceptos de los hablantes y futuros hablantes de lenguas indígenas deberían estar al centro de las iniciativas y escriban sobre la utilidad de un paradigma de lengua como forma de relacionalidad y no como un objeto o como una estructura. Como muchas veces en la lingüística clásica se enfoca más en lengua como objeto lengua como estructura aunque sabemos también que la lengua es una forma de relacionarse y de comunicarse. Entonces ese conjunto de artículos intenta seguir desarrollando también este concepto. Y por cuestión de tiempo no voy a quiero llegar al activismo lingüístico entonces pues dejo este aquí pero lo podemos discutir más en el tiempo de preguntas quizás. Pero para cerrar entonces ese tema de reclamo lingüística en la práctica siguen muchas preguntas ¿no? Si hay distintas prioridades y distintos conceptos adentro de la comunidad es una pregunta muy importante ese concepto puede pensar que bueno suena bien que tomamos las prioridades de la comunidad intentamos hacerlo ya es una norma en la lingüística que queremos hacer lingüística en colaboración con comunidades o que las lingüistas también son miembros de la comunidad y pues sabemos que no es tan fácil no es tan sencillo porque hay distintas prioridades hay distintos conceptos adentro de una misma comunidad entonces ese concepto no pretende unificar o clarificar todos los esfuerzos de revitalización de rescate de reclamo pero lo que sí pretende es asegurar que las prioridades y epistemologías comunitarias estén tomadas en cuenta como parte de ese proceso enfatizar que el enfoque en elementos lingüísticos solo es una parte de la problemática es una parte importante pero no es no es la problemática y fomentar reflexión sobre las categorías y conceptos que moldean nuestros trabajos académicos yo creo que es muy sano cuestionarnos preguntarnos sobre los conceptos que están guiando nuestros trabajos y reflexionar un poco sobre lo que estamos en cuál estamos enfocándonos y cuál estamos dejando un poco al lado espero que todos estén bien ahí en el que están escuchando ya ok entonces esa fue mi tentativa de presentar ese concepto de reclamo lingüístico lo que se intenta aportar a las discusiones de rescate de lenguas y que no es un concepto que pretende reemplazar a todos los demás o solucionar todos los problemas pero más bien que pretende abrir una discusión y seguir en ese camino que ya está bien establecido por la gente trabajando en utilización y rescate etcétera ok en el tiempo que me queda quiero pasar a un estudio de activismo lingüístico en el Istmo de Tehuantepec y lo podemos ver como un tipo de una tentativa de tomar este concepto de reclamo lingüístico que es más si al nivel abstracto conceptual y de ver más de cerca las acciones que se pueden notar adentro de ese concepto entonces supongo que la mayoría conocen bien donde el Istmo de Tehuantepec está en en este contexto como muchos otros contextos de habla de lengua indígena hay una paradoja de un tipo de convivencia de derechos y de prejuicios como sabemos el zapoteco del Istmo es una lengua indígena nacional gracias al ley de 2003 y podemos decir que el Diyasa está en más o menos un buen estatus si lo comparamos con otras lenguas indígenas es el variante del zapoteco que cuenta con más hablantes hay un orgullo lingüístico y cultural y iniciativas de promoción de la lengua adentro de la región y de afuera de la región tiene su alfabeto desde 1956 cuenta con más recursos que muchos otros idiomas indígenas pero al mismo tiempo en esta región como en muchos otros se nota la tendencia de ver a lenguas indígenas como un índice de pobreza de ignorancia y el pasado y en un estudio una encuesta hecha por el lingüista zapoteco Vicente Marcial Cerquera él notó que los niños están aprendiendo zapoteco en casa en solo dos de los 22 municipios donde se habla el zapoteco del ismo y él lo nombró un proceso de extinción acelerada y este resultado es algo que también observé en mis trabajos de investigación en la región entonces por eso digo que es una paradoja porque tenemos derechos de arriba tenemos iniciativas desde abajo muy positivas de promoción de la lengua pero en medio hay esos preificios y esos procesos de desplazamiento que sigan vigentes entonces es una paradoja que espero seguir estudiando por muchos años más yo abordo este contexto con una mirada etnográfica hice un estudio de monitoreo etnográfico de la promoción del Diyasa mayormente en contextos de enseñanza aprendizaje mi enfoque principal era la educación y estuve en el 2013 y el 2014 pude llegar para visitas más cortas en el 2015 16 17 18 y desafortunadamente no he podido llegar desde el 2018 entonces lo que yo comparto es desde mis observaciones y entrevistas en este contexto y también desde mi mirada de una extrañera de afuera que no no es del entorno entonces hay cosas que yo pude observar con mi mirada de afuera otras cosas que seguramente no pude observar entonces no es como todo trabajo etnográfico no es un trabajo exhaustivo sino una perspectiva una mirada hacia ese contexto y para mi trabajo de doctorado como dije estaba enfocada en contextos educativos pero empecé notando también otros contextos de promoción del yaza en contextos de músico de radio artísticos y me llamó mucho la atención es otras formas de promover al idioma entonces después de que terminé el trabajo del doctorado seguí con ese interés en otras tipos de promoción algunos adentro de espacios educativos pero otros que van en otros espacios y todos esos tipos de promoción lo estoy investigando como tipos de activismo lingüístico y lo estoy investigando con un enfoque en los actores sus ideologías y sus estrategias de promoción de la lengua y en lo que me queda de la práctica hoy quiero nada más destacar un poco de las estrategias que he observado entonces cuando vemos a la promoción de lenguas indígenas desde abajo podemos ubicarnos en los trabajos de políticas lingüísticas que donde varios académicos han observado que derechos declaraciones derechos leyes hemos visto más y más de esos en las décadas anteriores pero no han logrado solucionar todos los problemas no han logrado cambiar las desigualidades lingüísticas podemos decir todavía esperemos que si van a seguir teniendo impactos pero no han sido la solución que hubiéramos quizás pensado y se nota que los actores locales juegan un papel crucial en las políticas lingüísticas en el campo de la investigación educativa se ha investigado mucho sobre cómo los maestros en el aula tienen el papel de interpretar negociar implementar las políticas que llegan desde arriba entonces los maestros en su aula son los que van a implementar su propia política lingüística dentro del aula entonces yo en el trabajo que hago ahora me interesa como los maestros pero también otros promotores de lenguas indígenas están actuando como como activistas y actores adentro de las políticas lingüísticas globales entonces he observado diferentes formas del activismo lingüístico empezando en contextos educativos como escuelas universidades y talleres comunitarios pero también interesándome más y más y eventos artísticos musicales de poesía proyectos de escritura y edición campañas de concientización proyectos de investigación muchas veces también tienen una meta activista política creación y promoción de leyes y etcétera entonces no no es una lista exhaustiva de las formas en cual uno puede involucrarse en activismo lingüístico y con otra vez una mirada etnográfica es importante destacar que no abordo el activismo lingüístico de una forma prescriptivista sino más bien descriptivista y relativista entonces reconozco que el lenguaje se entiende de múltiples maneras hay diferentes definiciones de lo que es el lenguaje y aquí es también una coherencia con el reclamo lingüístico y esa idea de que se puede definir lenguaje de diferentes formas también veo el cambio social positivo como algo que se puede entender entender de múltiples maneras lo que quiero decir que puede haber diferentes prioridades diferentes metas adentro del activismo lingüístico y las formas de trabajar para el cambio social son múltiples algunos pueden tener la idea de que se logra el cambio de tal manera otras creen que se logra el cambio de tal manera entonces tenemos diferentes metas y diferentes formas de lograr esas metas entonces en un trabajo sobre activismo lingüístico que va a aparecer en algunos meses estoy conceptualizando activismo lingüístico como un proyecto social de enfrentarse a cualquiera de las desigualdades relacionadas al lenguaje y o de promover la igualdad lingüística es un proyecto social que incluye distintos actores distintos imaginarios distintas estrategias y distintas posturas y toda estrategia que esté adaptada a su contexto puede aportar al proyecto social de la igualdad lingüística entonces es un marco bastante abierto pues pretende ser un marco bastante abierto e inclusivo y para dar algunos ejemplos de estrategias específicas pues en base de las observaciones de diferentes tipos de promoción desarrollé un tipo de marco de las estrategias que vi varias veces y este marco está estructurado por acciones y metas y las acciones son crear conectar representar y voy a dar ejemplos de lo que lo que quiero decir con eso en un segundito y las metas de esas acciones son recursos eventos espacios estructuras personas identidades y prácticas comunicativas y que quiero decir por eso pues el primer ejemplo es la estrategia de crear recursos esta es una estrategia muy común sobre todo para nosotros investigadores queremos aportar algo muchas veces queremos aportar algo tangible como materiales didácticas como literatura puede ser algo virtual el ejemplo aquí es un juego de lotería con plantas en Diyasa y ese fue elaborado como por el equipo de un proyecto de documentación etnobotánica encabezada por la doctora Gabriela Pérez Baez y en colaboración también con varios miembros de la comunidad y un fotógrafo y botánicos entonces documentaron plantas de la región y producieron esos recursos para uso en la comunidad y hay muchas ventajas de esta estrategia muchas veces puede ser algo bastante visible puede circular se puede distribuir esos recursos se puede crearlo bastante rápido pero en todos los proyectos de creación de materiales en cual yo he estado involucrado siempre se surge la pregunta de duración y impacto si realmente se usó si realmente aprendieron esas palabras ¿qué tanto impactó? pues sí hay impacto pero hay preguntas de es difícil medir hasta qué hasta qué punto pero se puede preguntar también ¿qué es un impacto razonable? si tenemos expectativas demasiado altas vamos a estar decepcionadas cada vez ¿no? otra estrategia es la estrategia de crear espacios o estructuras por ejemplo la creación de talleres cursos certificaciones aquí en la imagen se ven la maestra Natalia Toledo y el maestro Víctor Cata impartiendo su taller de lectura escritura que se llama El Camino de la Iguana entonces eso es un espacio comunitario que ellos desarrollaron pero también espacios formales son importantes aquí es una imagen de un cartel que tiene los cursos de la Facultad de Idiomas de la UAB en su sede de Tehuantepec estaban ofreciendo cursos de Zapoteco inglés francés y UAB en este tiempo y ahora más y más los espacios virtuales son de suma importancia también entonces esos espacios a veces tienen menos circulación menos acceso y aquí estoy pensando en el taller del Camino de la Iguana los cursos de la universidad pero ahora que tenemos tantos espacios virtuales como esta charla de hoy si tienen más circulación y más acceso a veces uno se tiene más tiempo se puede ser más lento desarrollar un espacio o una estructura como un curso o una certificación pero pretende una duración y un impacto quizá importante si está juntando a la gente sigo con más ejemplos de la creación de prácticas comunicativas adentro de los espacios y estructuras aquí es una imagen de alumnos de un curso de zapotecodilismo de la Facultad de Idiomas en Tehuantepec están cantando una canción que ellos escribieron en zapoteco como un ejercicio en su clase entonces adentro de los espacios tenemos más posibilidades de crear las prácticas comunicativas que son realmente el núcleo de la revitalización o el rescate sin realmente formar prácticas comentar prácticas comunicativas nunca se va a lograr la meta también adentro de espacios y estructuras hay la posibilidad de crear si lo puedo decir así un tipo de identidad o tipos de personas por ejemplo la categoría de maestro maestra de lengua indígena o de alumno exitosa que aprendió y ya llegó al nivel intermediario o nivel avanzado de lengua indígena a veces algunas identidades requieren de una estructura para legitimarlos como maestra certificada por ejemplo siguen porque el tiempo se va y ya han escuchado están escuchando mi voz demasiado tiempo y queremos pasar a preguntas pero voy a dar los últimos ejemplos la estrategia de conectar también es muy valioso conectando personas con personas que tienen conocimiento experiencia que lo pueden compartir con otras personas conectando personas con recursos y espacios la imagen abajo es la maestra Chiara de los Ríos que trabaja que tiene mucha experiencia en la enseñanza del zapoteco en la UAPO y ella está platicando con un equipo del La Ventosa del pueblo de La Ventosa en el Istmo que quieren empezar sus propios talleres pero no tienen experiencia pedagógica y ella estaba compartiendo su conocimiento con ellos y arriba es una imagen de alumnos viendo algunos libros que no habían visto antes entonces conectar a personas o conectar personas con recursos puede ser muy rápido y la duración y el impacto depende mucho de los involucrados si van a seguir tejiendo una red más fuerte si van a seguir sus conexiones o no y el último pero también muy importante la estrategia de representar y aquí doy el ejemplo de representar a personas y representar a prácticas comunicativas como siempre en todo lo que escribimos como académicos o todo lo que decimos estamos representando los idiomas de los que estamos hablando podemos representar a los idiomas indígenas como algo de valor o como algo sin valor y podemos representar a los hablantes como expertos o como no expertos y también los que están aprendiendo el idioma si lo representamos a hablantes legítimos o no entonces las representaciones que vienen de diferentes fuentes de académicos pero también del gobierno y de la sociedad general pueden tener un impacto importante en como entendemos el estatus de idiomas y de hablantes y una representación positiva puede ser rápido pero tiene que repetirse para crear un discurso durable que puede tener un impacto más a largo plazo bueno entonces con esas acciones y metas la idea es mostrar un tipo de repertorio de estrategias que activistas lingüísticos pueden implementar en diferentes espacios y estas estrategias también se pueden caracterizar de diferentes maneras algunas son más a nivel local otras más hacia nivel internacional o en medio algunas no son muy visibles son más privados en la casa por ejemplo otros tienen mucha visibilidad algunos se hacen muy rápido otros toman mucho tiempo mucha mucha involucración y algunos son más enfocados hacia gestiones de tradición y del pasado y otros están más enfocados a gestiones del futuro y del modernismo y de hacer mostrar a lenguas indígenas como algo del presente y del futuro entonces con todas esas características de estrategias lo que quiero destacar es que todas esas estrategias pueden tener sus ventajas y sus desventajas y todo tipo de estrategia puede ser valioso si es apto para su contexto y con ese marco del activismo lingüístico espero validar a todas las personas y estrategias que aportan al activismo lingüístico como un proyecto colectivo que va más allá de las iniciativas individuales y para cerrar regreso a esas palabras esa entrevista con cual iniciamos la práctica donde vemos que los proyeficios persistentes son ligados con conceptos entonces espero que como académicos investigadores seguimos reflexionando sobre los conceptos y sobre todo quizá la forma en cual estamos categorizando los que aprendan lenguas indígenas y los que son bilingües emergentes como estamos legitimando a ellos e incluyéndolos dentro de la comunidad de habla y qué tipos de cambio social y activismo lingüístico desde abajo podemos llevar a cabo quizás cosas pequeñas quizás que van poco a poco pero que tienen algún tipo de impacto algún cambio positivo esta forma de ver a la revitalización o el reclamo lingüístico a mí me da esperanza y es algo que voy a seguir comprometida con eso hacia el futuro y bueno pues muchas gracias con mucho gusto seguimos conversando hola a todos y a todas este Paduyi Giratu este bueno pues le damos este el agradecimiento a Hayley muchísimas gracias por tu tiempo por estar aquí aportando tu trabajo estamos muy emocionados en el laboratorio de lingüística y bueno pues vamos a empezar con una rondita tratemos de que esté pequeñita de preguntas este yo tenía una pregunta sobre qué otros esfuerzos aparte como de los educativos en el aula se tenían para hacer en el reclamo lingüístico pero tú justo en el activismo estuviste hablando de un montón como de prácticas desde la música desde la radio mucho entonces me queda claro ya que el activismo lingüístico es parte de este reclamo no es la práctica pero lo que me gustaría como preguntarte es cómo podemos o quiénes más bien quiénes pueden ejercer el reclamo lingüístico y el activismo lingüístico porque últimamente con esta como visión decolonial vemos que como que ya el investigador tiene que tener cuidado o sea más los interesados en estos temas tienen que tener como cuidado y bueno pues esa es como mi pregunta quiénes pueden ejercer el reclamo lingüístico y bueno el activismo no practicarlo gracias por la pregunta y es una pregunta excelente y eso sí es una una diferencia importante entre esos dos conceptos porque el reclamo sí está muy enfocada en las perspectivas de las personas que se identifican como miembros de la comunidad de habla entonces son muchos investigadores que son miembros de comunidades de habla de lenguas en riesgo pero son otros como yo que no son miembros de una comunidad de lengua en riesgo entonces yo estoy trabajando un proyecto con una comunidad y quiero tomar un enfoque de reclamo lingüístico lo que tengo que hacer es empezar con muchas preguntas empezar preguntando qué tipo de cambio quieren ver ustedes en relación de la comunicación en relación de la lengua qué metas tienen muchas veces si va a ser que quieren crear nuevos hablantes muchas veces puede ser lo mismo meta que una lingüista puede tener pero puede haber otras metas también queremos ver nuestra lengua en las calles queremos poner los nombres de las calles en nuestra lengua por ejemplo o queremos que se canta en nuestra lengua todos los días cuando empezamos en la escuela puede ser cosas que como lingüista o yo como lingüista aplicada me interesa siempre si estamos fomentando prácticas comunicativas y competencia comunicativa pero me se sucedió cuando he colaborado con grupos que están promoviendo su lengua que me dicen pues para nosotros es muy importante algunos el vocabulario y conceptos antiguos que ya no son de uso común y yo como educadora digo bueno no enfocamos en la lengua más común porque queremos que se habla de las cosas de todos los días pero si es algo muy importante para ellos enfocarse en conceptos otros conceptos pues eso lo tengo que tomar en cuenta entonces eso es una forma muy larga de decir que si uno tiene que estar consciente de su postura como miembro o no miembro de la comunidad y desde ahí hacer muchas preguntas para intentar informarse lo más bien que uno puede porque también como dije siempre habrá diferentes perspectivas y diferentes prioridades adentro de una comunidad habla pues bueno dependiendo de que largo sea que grande sea esa comunidad pero entonces no creo que como investigadores que venimos de afuera que podemos tener un entendimiento perfecto pero tenemos que preguntar tenemos que intentar informarnos lo mejor que podemos y también estar flexibles para cambiar la dirección del proyecto cuando recibimos el director de alimentación en ese proceso la segunda parte de quien puede ser el activismo lingüístico para mí y otras pueden tener otras definiciones otras opiniones pues mi perspectiva es que toda todos que somos parte de la sociedad hoy pueden ser activistas lingüísticos con nuestras acciones con nuestras formas de hablar los discursos que reproducimos pero pues también está influenciada en nuestra postura y nuestras identidades entonces yo como académica puedo hacer algunas estrategias del activismo lingüístico que son muy aptas para mí como académica otras estrategias no podría yo hacer porque no serían tan aptas para mí sí entonces para mí el activismo lingüístico es un proyecto muy muy largo muy flexible pero las estrategias que uno puede hacer son dependientes de su identidad muy bien muchísimas gracias qué bueno que nos aclaraste entonces es distinto al reclamo lingüístico del activismo lingüístico en el sentido de que los miembros de la comunidad son los que pueden reclamar y el activismo bueno cualquier persona que esté interesada sea miembro no puede estar participando pues muchísimas gracias bueno tenemos una preguntita de nuestra compañera Ketzali ella nos pregunta qué tipo de epistemologías comunitarias toma en cuenta el reclamo lingüístico que la revitalización no hace pues depende de cómo uno define revitalización entonces si seguimos la conversación y la forma de abordarlo de Wesley Leonard que yo presenté y si vemos la revitalización como un proyecto enfocado en medidas lingüísticas como creación de hablantes aumenta de nivel de fluidez ese proyecto no da mucho enfoque en formas de relación a través de la lengua formas de identidad a través de la lengua la lengua como herramienta política forma de reivindicar identidad comunitaria y también lengua como expresión creativa artística entonces adentro de para para intentar dar un ejemplo más concreto adentro de un proyecto de revitalización lingüística si tenemos un clase de lengua la meta va a ser que los alumnos aprendan lo más que posible para hablar y entender lo más que posible de la lengua si incluimos un elemento de otros conceptos de lenguaje como lengua como expresión personal puede ser que estamos muy contentos si esos alumnos produzcan poesía produzcan algún tipo de expresión pero puede ser bilingüe puede ser en la lengua indígena y otra lengua que manejan y no lo hace menos valioso es una forma de expresarse como persona indígena como una persona que aprende la lengua meta pero tiene otra lengua que ya maneja entonces si estamos enfocados en expresión personal y valorización de identidad puede haber otra podemos valorizar a otros productos y otros tipos de actividades adentro de las iniciativas muy bien este otra preguntita que surge es hablando en esta parte del activismo lingüístico y los interesados en estar como participando cómo podemos bueno cómo no caer en metodologías o prácticas de colon más bien coloniales no o sea cómo bueno aparte tú hablas mucho de ser flexible de estarnos cuestionando constantemente pero algo o sea prácticas como más concretas cómo podemos dirigirnos con los miembros de la comunidad y así sí mi forma de verlo es que el raíz uno de las raíces de la colonialidad es el control y la manipulación de los demás y en los proyectos activistas pues estamos buscamos una forma de participación que no sea controladora que no sea manipuladora pero más bien una invitación para intercambiar y para elaborar algo juntos entonces una estrategia es no tener su meta clara cuando uno empieza porque estás empezando estás invitando a otras y la meta y el resultado va a surgir de esa colaboración si tú tienes tu meta completamente planeada estás quizá cayendo en una forma de control de manipulación que queremos evitar entonces es una es un equilibrio difícil en la práctica porque también la gente motivada que tiene ganas quiere hacer cosas quiere avanzar pero tiene que tomar el tiempo de platicar con los otros involucrados y dejar la flexibilidad de cambiar su meta en el proceso y no digo que yo lo hago de forma perfecta pero eso es la forma que intento abordar mis proyectos y intento estar muy abierta a que el producto sea un producto que todos los involucrados han definido hasta cierto punto muy muy bien me parece muy bien mantener este equilibrio entre miembros y no miembros de la comunidad que quieren participar hay otras dos preguntitas rapidísimo porque creo que ya se nos está agotando el tiempo nuestro compañero Marlon pregunta ¿qué postura toma el reclamo lingüístico ante la escritura en donde la comunidad suele estar vinculada a la normatividad institucional quién es la que designa los parámetros de evaluación educativa sí este la normatividad es bien complejo tema porque pues como como lingüistas trabajamos con muchas normas pero adentro de las comunidades también tienen normas tienen algunos si quieren tener una norma de escritura hasta una norma de habla entonces ahí también para mí es un equilibrio difícil porque en contextos educativos he entrevistado a alumnos de lenguas indígenas que quieren una norma que dicen ¿por qué tengo que aprender diferentes variantes? Quiero aprender nada más una variante y otras que dicen no es muy importante que incluimos a todos los variantes no podemos normalizarlo entonces eso también es algo que para mí se soluciona más mejor en el contexto educativo específico si es que hay un interés para una norma uno lo ve como algo positivo puede ser útil tenerlo pero si es un contexto donde hay por ejemplo variantes orales y algunos de esos variantes no son bien representados en la norma escrita eso puede generar problemas y puede excluir a los hablantes de esas otras variantes orales entonces es importante ver hasta qué punto la norma apoya a la iniciativa educativa y hasta qué punto la norma está creyendo nuevas exclusiones adentro de la comunidad no sé si contesto la pregunta porque si es una pregunta bien compleja pero muy buena pregunta también muy bien me parece importante porque sí es que justo es como ser flexibles y ver qué conceptos necesita la comunidad qué prácticas necesita la comunidad y bueno hay un comentario de nuestro compañero Marco Marco Antonio Salgado dice concuerdo con la existencia de las paradojas que mencionaste anteriormente me parece que en el ismo las personas tenemos muy aprendido un discurso hacia los foráneos de valoración a la lengua pero en la práctica no se refleja ese es el comentario de nuestro compañero Marco no sé si gusta dar un comentario sobre lo que nos dijo Marco no estoy muy de acuerdo que es algo que al principio fue difícil para mi entender como alguien que llegó de afuera y todos me dicen es que tenemos un idioma muy bella quiero que mis hijos lo hablan pero que aprendan el español primero y no voy hablar con ellos porque quiero que ellos aprendan el español pero estaría bien si aprendería el idioma más tarde quizá un día entonces sí es bien compleja las prioridades de las personas y es un poco por eso que yo vi la necesidad de trabajar de una forma que reconoce distintas prioridades porque esas papás que tienen esa perspectiva tienen todo el derecho de tener esa perspectiva no digo que son equivocados están respondiendo a su contexto y los requisitos de su contexto y tienen motivaciones muy buenas para hacer lo que están haciendo entonces de esos diferentes discursos sí me ha llevado a intentar trabajar con el reconocimiento de esas diferentes prioridades esas diferentes formas de abordar el cambio social lingüístico muy bien bueno pues ahora sí damos por terminada esta charla muchísimas muchísimas gracias Hayley por tu aportación también quiero dar las gracias a mis compañeros de laboratorio que todos estábamos aquí muy emocionados por estar contigo Amanda que es la encargada y la organizadora de todo este evento y a Nery que está detrás ahí como moviéndole a la parte técnica y bueno pues dejo a Amanda para para ya cerrar este esta charla un gusto platicar contigo Diana muchas gracias igual muchas gracias se nos acabó el tiempo horrible que no podemos seguir aquí horas pero bueno también las horas de Oslo y de México pues no dan para más este muchísimas gracias muchas gracias también al este cultural de la ENA por todo el apoyo y bueno esperamos verte en México y poder más bien seguir discutiendo esto en la escuela de antropología en Oaxaca este en en el lugar apropiado o ni modos mientras pasa toda esta pandemia pues que se encuentran todos bien de salud cuídense mucho te cuidan mucho este por allá también en Oslo y pues gracias a todos los asistentes hay muchas otras preguntas que se quedaron ahí este pero bueno las podrás tuve después en YouTube si quieres y este trataremos de responder algunas pues muchísimas gracias hasta luego a todos gracias